este acuario ya cumplió 8 meses desde que se montó y en este vídeo te voy a contar paso a paso y de manera detallada cuál fue el proceso desde el montaje para lograr el resultado que estás viendo en pantalla la verdad es que no tenía bien claro qué es lo que quería lograr con este acuario así que el resultado final no es lo que esperaba más bien las cosas se fueron dando poco a poco y dejé que la naturaleza hiciera lo suyo a pesar de que tiene una buena densidad de plantas el mantenimiento es de lo más sencillo que hay y bueno vamos ahora sí con el tamaño del acuario largo 50 centímetros ancho 35 centímetros alto 46 centímetros el grosor del vidrio es de 6 milímetros en cuanto al filtro que se utilizó es un tidal 35 de 500 litros por hora este funciona para acuarios de hasta 130 litros y el precio aproximado es de mil pesos y eso estando caro ha llegado a estar hasta en 600 pesos mexicanos este filtro sólo lo he limpiado una vez desde que monté el acuario en cuanto a iluminación hubo algunos cambios de entrada utilicé la lumini hasta 20 que funcionó bien en su momento para plantas de bajos requerimientos que son todas las que usamos aquí pero cuando cambié a la wick aqua s 450 pro las plantas crecieron muchísimo más rápido este cambio no solamente se notó en el crecimiento de las plantas sino que también en el aspecto general del acuario los peces resaltaron mucho más las gambas el color de las plantas igual entonces fue un cambio bastante favorable ahora sí vámonos con lo que hay dentro del acuario empezando por el sustrato lleva sustrato nutritivo no en mis acuarios usualmente no uso sustrato nutritivo únicamente utilizo arena sílica grano fino ojo no es la más fina que hay esta es un grano digamos intermedio le llaman también 20 30 y permite que las plantas puedan enraizar sin problema y no se compacta tanto como la otra que es exageradamente fina y se compacta horrible esa yo nunca la utilizo en mis acuarios y las plantas que hay aquí se han dado sin problema de hecho ya van a cumplir el año así que sí sí pueden plantar perfectamente sin necesidad de meter sustrato nutritivo también puse algunas rocas de río estas las venden en muchos viveros no son difíciles de conseguir pero hay que tener cuidado porque hay unas que son de color blanco que si alteran parámetros las que yo utilizo son completamente inertes las raíces que se utilizaron aquí son raíces de manzanita estas plantas son las que casi siempre utilizo en todos mis montajes empezando por la balisneria americana que es este pasto largo que está en la parte de atrás del acuario para mí es la planta más fácil que hay porque pues la verdad hace unas cortinas muy bonitas en la parte de atrás y pues bueno casi casi se da en cualquier condición de luz no importa si tienen mucha iluminación no importa si tienen poca se les va a dar usualmente es una planta de rápido crecimiento y es una buena consumidora de nitratos así que es importante que los tengan en su acuario también utilicé algunas criptocorines de diferentes especies también son plantas de muy bajos requerimientos el problema con estas es que crecen un poco lento pero ya que están bien adaptadas se ven bastante bonitas tengo también algunas anubias estas son anubias doarteribar nana así tal cual con ese nombre me las vendieron y pues bueno ahí creo que quedaron bien amarradas en los troncos también puse un poquito de musgo que bueno este en realidad no lo compré yo creo que venía una porción atorada en alguna planta y pues se fue propagando se fue agarrando del tronco y así es como quedó la verdad es que creo que le da un aspecto bastante bonito al acuario al final decidí plantar algunas agitarias enanas estas son tapizantes de bajo requerimientos y las he tenido en muchos acuarios también sin necesidad de sustrato nutritivo y se han dado bien de hecho cuando cambié la iluminación cuando cambié la lominí por la wick aqua crecieron muchísimo más rápido y se empezaron a propagar pues ya prácticamente por todo el acuario entonces pues esas son las plantas que tengo actualmente aquí y bueno eso en cuanto a toda la parte de adentro del acuario en la parte de afuera puse varios teléfonos estos también se llaman potos o potus bueno no sé cómo los conozcan en su país pero son plantas muy populares que se utilizan en casas pero resulta que también las pueden tener en el acuario no sumergidas sino nada más las raíces y se van a dar excelente de hecho son muy buenas consumidoras de nitratos y aparte le dan un aspecto bonito al acuario entonces yo me la volé un poquito y puse demasiadas cosa que ocasionó que en un momento los nitratos se me fueran casi a cero también tengo algunas palmas camedor así tal cual con ese nombre las compré en el vivero son igual bueno podríamos decir como palustres porque la raíz puede estar dentro del acuario el problema con estas es que la raíz tarda un poquito más en crecer que los teléfonos que en una semana y media ya echaron unas raíces gigantes pero bueno estas como adorno creo que quedan bastante bien y se ven bonitas y pues ya llevan ocho meses aquí sin problema los teléfonos fueron creciendo eventualmente y tuve que irlos acomodando entonces utilicé estos accesorios para eso y bueno ahora vamos con los peces de entrada metí unos cardenales que eran como 40 o 45 estaban pequeños y creí que este acuario les iba a venir bien el problema de este acuario es que es alto y ancho y los cardenales pues siento que están mejor en un acuario más largo entonces pues los tuve que pasar con los discos en donde ahorita están muchísimo mejor tienen 500 litros para ellos solos y pues andan bien entonces para reemplazar a los cardenales y tener algo de movimiento en el acuario metí tetraember creo que hay como 35 más o menos entonces pues esos son los que andan ahorita también hay gambas cherry nada más metí tres y ya se me hicieron como 50 o más están regadas por todo el acuario algunas tienen buen color otras no tanto pero bueno es parte de también tengo algunos caracoles que pues llegaron en plantas pero bueno estos a mí no me molestan porque no se han hecho una plaga exagerada ya que controlo la cantidad de comida que he hecho al acuario si echara demasiado y sobrara muchísima pues tendría una plaga más grande pero bueno no me molestan para nada y por ahí andan hay también algunas coridoras jabrosos que son bastante chiquitas y que quedaron bien ya también llevan rato conmigo también metí un pleco payaso hace mucho tiempo y me lo encontré hace poquito en una nubia este está bien ahí porque me ayuda a generar desechos para todas las plantas que hay también hay algunos otros incluso y una farrohuela de las que nacieron aquí es una híbrida ahora vamos con los cambios de agua y el abonado cada cuánto se hace cambio de agua aquí bueno de entrada les cuento que no sifoneo aquí ya desde hace mucho tiempo ya lo dejo así tal cual los nitratos la última vez que los medí que fue hace dos semanas estaban en cero pero esto fue porque saqué a todos los cardenales y pues me quedé sin peces los peces me ayudaban a generar un poco de nitratos que consumían las plantas pero cuando los saqué pues me hicieron falta y por eso ya agregué a los tetra en ver pero bueno este es el único acuario de todo el fish room en el que puedo prolongar los cambios de agua porque los nitratos se mantienen a un muy buen nivel y bueno de hecho bastante bajos cuando tenía los cardenales únicamente utilizaba el flourish y el potasio en la mitad de dosis recomendada una vez por semana y hacía un cambio de agua cada dos o tres semanas más o menos de un 30% sin sifonear cuando saqué a los cardenales utilicé el azul plant premium que este pues si trae nitratos trae fosfatos y trae potasio trae todo entonces para compensar un poco los nitratos que se generaban con los cardenales pues utilicé el plant premium que funcionó bastante bien de hecho empezó a haber un desbalance cuando saqué a los cardenales porque los nitratos estaban en cero y eso me preocupó bastante de hecho dejé pasar dos semanas y los nitratos seguían en cero entonces fue cuando dije ok ya necesito peces para que me ayuden con esto porque claro acuérdense que los peces también generan y tratos y bueno así es como se maneja el mantenimiento de este acuario en cuanto a la evaporación la verdad es que es mínima no es un tema que me preocupe ahora parámetros del agua temperatura este acuario no tiene calentador en invierno tampoco tuvo calentador el agua bajó hasta 23 grados y los cardenales estaban excelente no se enfermaron no les pasó nada y de hecho las fichas manejan más o menos estos rangos así que en invierno bajó un poco pero ahorita obviamente como hace un calor de la fregada subió hasta 26 27 sin calentador entonces aquí no se usa calentador y la temperatura va variando dependiendo de la temporada cosa que se me hace totalmente natural en cualquier río o lago de donde vengan estos peces en cuanto al ph está en 7 y así es como se ha mantenido siempre y bueno por si alguien pregunta de los tds están en 120 pero acuérdense que este es un dato del que no se tienen que confiar tanto en cuanto a iluminación la lámpara se enciende a las 9 de la mañana y se apaga a las 9 de la noche pero ojo se enciende gradualmente de las 9 a las 11 de la mañana está un 10 por ciento de las 11 a la una está un 40 por ciento y de la una a las 7 está un 100 por ciento y de ahí otra vez vuelve a bajar a un 40 y a un 10 por ciento entonces al 100 por ciento está más o menos unas 67 horas aproximadamente en cuanto alimento les doy tetra color en gránulos este lo pulveriza un poquito con los dedos para lograr que quede casi como polvito y se lo pueden comer los tetra en ver también se lo comen las gambas y también se lo comen pues otros peces que hay como las corredoras o el pleco payaso de repente también dejo caer algunas pastillas de alga para las gambas y bueno ahora sí vamos a dejar este vídeo hasta acá traté de abarcar todo lo que pude y de resolver todas las dudas que tienen de este acuario de todas maneras si tienen alguna otra pues déjenmela en los comentarios y yo ahí les estaré respondiendo muchísimas gracias por haber visto este vídeo espero que les haya gustado este acuario que les haya servido de guía este vídeo que es para lo que lo hago y pues bueno ahora sí dejamos el vídeo hasta acá y no tengo nada más que decirles de todas maneras pues hay los de unos comentarios les mando un saludo espero se encuentren súper bien y nos vemos hasta el próximo vídeo